Me lavo, lavo, lavo el velo Me lavo, lavo, lavo la cara Me lavo, lavo, lavo los hombros Me lavo, lavo, lavo los brazos Me lavo, lavo con mi esponja Me limpio, limpio con mi jabón Y juego, juego con mi patito Y juego, juego con mi bote ¿Dónde está mi patito? Ahí está Me lavo, lavo, lavo los pies Me lavo, lavo, lavo los dedos Splish, splash, splish, splash Me encanta, me encanta bañarme Aquí viene mi toalla esponjosa Los abrazos después de bañarme son lo mejor Me encanta, me encanta bañarme A B B SE SE B E E E F K SE A Z I A Z P D D i, j, j, a, k, l, l, m, m, l, n, o, o, p, p, q, q, r, r, s, s, t, t, u, u, v, v, w, x, y, y, z, z, z. Ahora se entopece, canta conmigo la próxima. Quieren bocadillos que habrá en el tazón, traigo zanahorias dulces y crujientes son. No, 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 eso no comeré. No, 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 otra cosa puede ser. Quieren bocadillos que habrá en el tazón, unos guisantes dulces y redondos son. No, 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 eso no comeré. No, 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 otra cosa puede ser. Quieren bocadillos, pueden escoger. Si los prueban ya verán, les van a encantar. Si, 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 tienen buen sabor. Si, 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 dame otro por favor. Quieren más verduras, mezcladas pueden ser. Ya ven que hasta las verduras pueden sorprender. Si, 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 verduras para mí. Si, 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 no me puedo resistir. Si, 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 nos encantan, sí que sí. Si, 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 y queremos repetir. Uno, dos, hacemos hoy. Tres, cuatro, medimos y echamos. Cinco, seis, batimos bien. Siete, ocho y volteamos. Tres, cuatro, medimos y echamos. Cinco, seis, batimos bien. Siete, ocho y volteamos. Nueve, diez, hazlo otra vez. Arándanos, por favor. Ñam, ñam. Uno, dos, ¿qué hacemos hoy? Tres, cuatro, medimos y echamos. Cinco, seis, batimos bien. Siete, ocho y volteamos. Nueve, diez, hazlo otra vez. Más pancakes. Estos son para mamá. Ñam, ñam. No te puedo ver, ni tú me ves a mí. Un, dos, tres. Aquí estoy. ¿Dónde estoy? Aquí estoy. Un, dos, tres. Yo te veo a ti, y tú me ves a mí. ¿Dónde, dónde, dónde estoy? No te puedo ver, ni tú me ves a mí. Un, dos, tres. Aquí estoy. ¿Dónde estoy? Aquí estoy. Un, dos, tres. Yo te veo a ti, y tú me ves a mí. ¿Dónde, dónde, dónde estoy? No te puedo ver, ni tú me ves a mí. Aquí estoy. Bebé, oveja negra, me ayudas a dormir. Cierra los ojos y mira hacia allí. Bebé, oveja negra, vamos a dormir. Bebé, oveja roja, me ayudas a dormir. Cierra los ojos, no los puedes abrir. Brinca, brinca para mí. Bebé, oveja negra, me ayudas a dormir. Bebé, oveja verde, me ayudas a dormir. Cierra los ojos y mira hacia allí. Salta, salta para mí. Bebé, oveja verde, vamos a dormir. Bebé, oveja verde, me ayudas a dormir. Cierra los ojos, no los puedes abrir. Brinca, brinca para mí. Bebé, oveja verde, vamos a dormir. Contemos ovejas de cada color. Mira qué bonita son. ¿Ves alguna roja, naranja o amarilla? Verde azul, molada rosa. Te has dormido ya. Te doy las gracias, gracias. Gracias, gracias cada día. Te doy las gracias, gracias. Solo te diré gracias. Gracias, gracias a mami por ser la mejor. Por quererme tanto y darme mucho amor. Gracias a Ela y a Oli. Conmigo siempre juegan y me hacen feliz. Te doy las gracias, gracias. Gracias cada día. Te doy las gracias, gracias. Gracias, solo te diré gracias. Gracias Chase y Luis por su amistad. Cuando estamos juntos siempre hay diversión. Gracias a Max por ser tan gracioso. Gracias a Buster por llevarnos a lugares increíbles. Te doy las gracias, gracias. Gracias, gracias cada día. Te doy las gracias, gracias. Solo te diré gracias. A veces estoy triste, pero eso está bien. Porque sé que estás ahí para hacerme sonreír. Te doy las gracias, gracias. Gracias, gracias cada día. Te doy las gracias, gracias. Solo te diré gracias. Te doy las gracias, gracias. ¡Gracias! 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 Quack, guack, 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 guack. A la playa vamos hoy, a la playa vamos hoy, a acabar, a nadar, a disfrutar. Todos juntos ya, todos juntos ya, a acabar, a nadar, a disfrutar. No hay que asustarse, vamos a jugar, junto a tus amigos en el mar. Vamos paso a paso, uno, dos y tres, chapoteando juntos, todos a la vez. A la playa vamos hoy, a la playa vamos hoy, a acabar, a nadar, a disfrutar. Todos juntos ya, todos juntos ya, a acabar, a nadar, a disfrutar. Con pala y cubeta podemos construir, castillos de arena nos vamos a divertir. Contando caracolas, uno, dos y tres, es muy genial estar aquí. A la playa vamos hoy, a la playa vamos hoy, a acabar, a nadar, a disfrutar. Todos juntos ya, todos juntos ya, a acabar, a nadar, a disfrutar. Para refrescarnos, podemos compartir, sabrosos helados, no los dejes derretir. Contando los peces, uno, dos y tres, es muy genial estar aquí. Todos tienen un nombre, todos tienen un nombre, mi nombre es Sammy, yo seré su niñera hoy. Todos tienen un nombre, todos tienen un nombre, ¿cuál es tu nombre? Mi nombre es Mia, M-I-A, mi nombre es Ali, O-L-L-I-E, mi nombre es Ella, E-L-L-A. Todos tienen un nombre, todos tienen un nombre, algunos son diferentes, algunos son iguales. Todos tienen un nombre, así que ¿cuál es tu nombre? Mi nombre es Mia, M-I-A, su nombre es Max, M-A-X, mi nombre es Buster, B-U-S-T-E-R. Todos tienen un nombre, todos tienen un nombre, todos tienen un nombre, algunos son diferentes, algunos son iguales. Todos tienen un nombre, así que ¿cuál es tu nombre? Uno, dos, tres, cuatro, cinco, seis, siete, ocho. Nueve, diez, uno, dos y tres autobuses, cuatro, cinco, seis autobuses, siete, ocho, nueve autobuses. Diez autobuses son. Diez autobuses son. uno, uno, seis, siete, ocho, nueve, diez. Uno autobús, dos autobuses, tres autobuses, cuatro autobuses, cinco autobuses, seis autobuses. Siete autobuses, ocho autobuses, nueve autobuses, diez autobuses son. Siete autobuses, ocho autobuses son. Siete autobuses, ocho autobuses son. Siete 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 autobuses son. ¡Delicioso! Helado amarillo, rosa y azul Chispas de arco iris, galletas también Uno para mí y uno para ti ¡El helado es divertido! Helado, helado, me encanta el helado Helado, helado, dulce sabor Helado, helado, me encanta el helado ¡El helado es lo mejor! Helado, helado, sí, oh, sí En mis labios con frutas y nueces Me encanta el helado en todos los sabores Helado, helado, me encanta el helado Helado, helado, dulce sabor Helado, helado, me encanta el helado ¡El helado es lo mejor! ¡Oh! ¡Oh! Calma pequeño no llores más En el océano una canción voy a cantar Acuéstate y duerme ya Los caballitos así juegan en el mar Y bajo el mar profundo está Saludando un pulpo está Los pececitos van a nadar Las tortugas nadarán Calma pequeño no llores más Del océano una canción voy a cantar Tus ojos cierra y a descansar Las estrellas de mar van a brillar Y ahí afuera en el mar Hay un bebé que es como tú Así que amor no hagas ruido El bebé tiburón se ha dormido Calma bebé vamos a dormir Las medusas bailan así Calma bebé Cierra tus ojos Es momento de ir a dormir Manejame en el auto Enciende el motor y arranca Cuando manejas el auto Puedes ir a cualquier lugar Es el mejor lugar en donde estás Manejando felizmente El viaje nunca es lejos Pip, pip, manejemos el auto Manejando en el auto Enciende el motor y arranca Cuando manejas el auto Pip, pip, rápido ir a cualquier lugar Manejamos en el pueblo Hacia arriba y hacia abajo Manejamos con un zoom ¡Qué divertido! ¡Brum, brum, brum! Manejando en el auto Enciende el motor y arranca Cuando manejas el auto Puedes ir a cualquier lugar Así Manejando el auto Pip, 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 manejando el auto Pum, brum, manejando el auto Pip, pip, manejando el auto Pum, brum, manejando el auto Lallaby City Farm PIS Manejando o leer Manejando el auto Manejando el auto Pim,なんas P снова